Y para irnos a la pausa tenemos un momento infomercial. Le contamos que llegó a Montecaseros el circo Rolex, que va a estar solamente tres días brindando su espectáculo. Pausa y enseguida volvemos. Estamos acá con el circo Rolex, bueno, esperando el gran día, ¿no? Que es mañana, es el gran debut del circo. Estamos, bueno, por primera vez. Nunca, nunca vinimos acá a Montecaseros. Es la primera vez. Y bueno, mañana es el gran día a partir de las 21 horas. Es una gira nacional que están realizando con el circo, ¿es así? Sí, una gira nacional. Bueno, hace poquito terminamos de hacer todo lo que es Entre Ríos. Ahora queremos hacer todo lo que es corriente. Me dijeron que es bastante grande. Así que estamos preparados para recorrer todo corriente y bueno, después nos mudaremos a otra ciudad, ¿no? Bueno, sin quitar la sorpresa, contale a nuestros pequeños espectadores, ¿no? Que están mirando la tele, ¿qué es lo que van a poder apreciar en estas magníficas noches que van a brindar aquí en nuestra ciudad? Bueno, hay un poco de todo lo tradicional del circo, que son magos, payasos, malabaristas, trapecistas, acróbatas. Tenemos, bueno, las atracciones que son el péndulo fantástico. Tenemos a, para los más chiquititos, tenemos a Herbie, el auto que habla, que está ahí atrás. Después tenemos al sapo Pepe, los personajes de Madagascar. Y bueno, después tenemos el globo de la muerte, que no es un globo cualquiera, es un globo muy especial porque es el globo más chico que hay en toda Sudamérica, ¿no? Es un globo que mide 3 metros 50 de alto y 2,80 de ancho. Es el globo más pequeño y andan los motociclistas ahí y se pasan muy, muy, pero muy cerquita. Así que siempre conservando lo que es la esencia del circo con lo tradicional y algunas novedades que, bueno, las van a descubrir la noche que vengan. Así es, así es. Siempre lo tradicional y después, bueno, le vamos agregando nosotros cosas como para llamar un poco más la atención, ¿no? Tenemos, bueno, la mujer serpiente. Hay muchas cosas, muchas novedades que yo creo que la gente no ha visto porque, bueno, es el único circo que tenemos a Herbie, el auto que habla, y con el globo de la muerte. Después tenemos, bueno, una chica que es su labula, que es brasilera. Hay de varios lados. El circo en realidad es argentino, pero hay varios artistas de varios países, así que es muy completo. Daniel, ¿hace mucho tiempo que venís trabajando con el espectáculo? Con este espectáculo sí, ya hace unos 5 años. Yo en realidad soy quinta generación de circo. He recorrido varios circos, estuve trabajando afuera, estuve trabajando en Uruguay, en Brasil. Pero yo soy quinta generación y en este espectáculo estoy hace dos años. Así que, bueno, solamente le resta esperar que la familia venga a disfrutar de un momento único, como recién hablábamos, que tal vez para los chicos no hay muchas cosas en nuestra ciudad. Hoy tienen la gran oportunidad de venir con papá, mamá y abuelos. Así es, hoy tienen la oportunidad y tienen la oportunidad de venir este fin de semana porque solo nos quedamos por viernes, sábado y domingo, tres únicos días. No son como los otros circos que dicen que se siguen quedando y dicen últimos días. No, nosotros decimos viernes, sábado y domingo, son los únicos tres días y nos vamos por el tema de la gira que tenemos que seguir haciendo para que nos alcance el año, ¿no? Bien, Daniel, gracias por recibirnos y éxito en esta presentación casereña. Bueno, muchísimas gracias y lo esperamos mañana en el Gran Debut a las 21 horas y el sábado y domingo tenemos tres funciones a las 15, 17, 30 y 20, 30 horas. No, no lo entiendo. ¿Y por qué no lo dice así directamente? ¿Y usted lo vio? ¿Adelante suyo? ¿Usted no lo dijo nada? ¿No? Pero me lo dice muy bien que no lo le dice nada. Para hacer una cruza, ustedes dos son dos pasajos, dos maleducados. ¿Ay, sí? ¿Por qué? Porque entraron y los saludaron, señor. ¿Hay que saludar? Claro que sí. ¿Eh, eh, 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 eh? ¿Con ratita? ¿Con ratita? ¿Con ratita? ¿Qué está haciendo? Estoy saludando a los chicos. No, 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 señor, no, no. ¿Cómo nos va a saludar? Uno por uno. ¿Cuándo va a terminar? Y cuando llegue el último. No, 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 no.